Como en Plaza Noel se presentan los mejores espectáculos, Plaza Noel guardó para Boró el más grande de los espectáculos de los patronales, el general de la popularidad, el niño bonito, el más pegado, el consentido, aquí el dueño del bar y la pelota, el torito, en la costa con los toros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!